Acompáñenos a conocer la preparación del típico pan indígena, el cazabe. En Tailandia, atrévase a bailar la más curiosa de las danzas. En Costa Rica, ellos pintan sobre plumas de los pájaros. En Grecia, déjese atrapar por los cazajientes de estos restaurantes. Esto y mucho más en... ¿Sabía usted? Un recorrido por los cinco continentes en busca de las personas, objetos y lugares más. Curiosos. Si alguna vez se ha preguntado por qué las mujeres en la India se pintan las frentes, se colocan color rojo en el cuero cabelludo, o por qué los hombres se hacen una raya en el medio de la frente, acompáñenos a conocer estas milenarias tradiciones en el arte de pintarse la cabeza. Las mujeres de la India se caracterizan por su colorida vestimenta y la cantidad de accesorios. Pero, ¿sabía usted que las mujeres casadas se identifican con una marca especial? Las mujeres en la India se pintan con un polvo rojizo la carrera que divide el cabello en dos partes. Esta tradición tiene que cumplirla toda mujer casada día a día, pues el polvo se cae con las lavadas. Y si de pronto ve a un hombre con la frente pintada del mismo polvo rojizo, no crea que es para simbolizar que está casado, porque los hombres también se pintan, pero por una razón muy distinta. Todos los días antes de visitar el templo, hombres y mujeres deben hacerse una marca con polvo rojo o amarillo, y pasan todo el día con la frente pintada. Por supuesto que no se puede dejar de mencionar la famosa marca hindú en medio de la frente. Para sorpresa de muchos, esta tradición no tiene ningún significado especial, sino que las mujeres hindúes, chicas o grandes, utilizan pinturas, brillantes o cualquier pieza en la frente, como un accesorio decorativo y coqueto. No cabe duda de que estas mujeres son amantes de los adornos para el cuerpo, porque no hay quien no tenga un detalle exótico por más mínimo que sea. Ya sabe, si visita la India, la regla número uno es no pretender a ninguna mujer con la raya roja en la cabeza. No vaya a ser que termine pintándose usted la frente para ir a pedir perdón al templo más cercano. La Palме ésta,, la piscina y es di por medio del lado. Día de la piscina. Si se encuentra en Canadá, en la calle Yonge, y le dicen que al final de la calle se encuentra su destino, esté claro de que va a tardar mucho, pues atravesará cuatro ciudades hasta recorrer la calle más larga de todo el mundo. Con más de 1.900 kilómetros, recorrer esta calle es como ir desde Alemania a Francia. La calle Yonge recorre de sur a norte todo el país de Canadá, el cual a su vez está catalogado como el país más extenso en todo el mundo. Recorriendo esta calle puede pasar por ciudades como York del Norte, Richmond Hill, Newmarket, para finalmente terminar en Rainy River, así como ir de Río de Janeiro a Bolivia. Es más, recorrer esta calle podría tardar más de 19 horas de viaje continuo. La calle más larga del mundo posee una extensión de 1.900 kilómetros que atraviesa cuatro ciudades canadienses. La construcción la empezaron en la ciudad de Toronto y a través de los años ya se ha extendido por todo el país. Las extensiones de esta calle son tan impresionantes que se puede afirmar que es la calle con más semáforos, cuadras, esquinas, señales de tránsito, cruces, paradas de autobús y estaciones de servicio en todo el mundo. Y le advertimos que si desea conocer la extensión de la calle más larga del mundo, no se le ocurra tomar un taxi, pues el trayecto le puede llegar a costar 1.500 dólares solo por recorrer una sola calle. Gracias, Top Penetron Western. En Venezuela, acompáñennos a conocer la preparación del típico pan indígena, el casabe. En Grecia, déjese atrapar por los cazajientes de estos restaurantes. Este típico pan indígena es tan elaborado que prepararlo toma dos días de arduo trabajo. Primero hay que pelar kilos y kilos de yuca amarga, pues por cada 100 kilos que se use de este tubérculo, se podrán hacer solo 15 de estas tortas. Luego de que ya está pelada toda la yuca, se raya hasta obtener finas tiritas con la que se consigue esta especie de masa blanda. Luego esta masa se introduce en una especie de colador llamado por ello cebucán. Para extraer el líquido amargo que contiene la yuca y que según muchas personas es venenoso. Al terminar de extraer todo el líquido, extraen lo que quedó de la masa y lo pasan por un colador para cernir la yuca. Cuando ya se obtiene una especie de polvillo blanco, se extiende sobre el budare, que no es más que una plancha calentada por leña, y lo comienzan a cocinar por un periodo de 10 minutos, mientras le dan la forma redonda con una espátula. Dándole vueltas, cuando la gigante torta de masa de un metro de diámetro está lista, la colocan al sol por unas dos horas para que ésta se seque. Esta tribu prepara el casabe para su propio consumo. Pues ellos lo utilizan como acompañante para todas sus comidas. En esta oportunidad están cocinando para toda una semana. Si quiere comprar este pan indígena es muy fácil encontrarlo en este país, pues se ha vuelto un acompañante muy popular y puede encontrar por el precio de un dólar. Si quiere acompañar sus comidas con algo diferente, acérquese a Venezuela y pruebe el gigante y típico casabe hecho con yuca. ¡Gracias! ¡Gracias! Para todas aquellas mujeres que le apasiona el tener uñas largas, pintadas y bien arregladas, le invitamos a que visite a Tailandia, donde quizás podrán formar parte de las interesantes etnias culturales. Sí, señora, para poder aprender a bailar como una típica tailandesa del norte, solo necesita el dominio de sus uñas. La danza de las uñas largas es una danza simpática originaria del norte del país, la cual representa la bienvenida y el más típico saludo tailandés. Las mujeres prestan especial dedicación en los atuendos que visten para bailar, como ven. Los vestidos son muy coloridos de pura seda, pero sin duda alguna el detalle que caracteriza esta danza son las afiladas uñas largas que adornan los dedos de las manos. Estas uñas son hechas de un delicado metal y son pintadas de colores muy vistosos. Las uñas de estas chicas deben medir entre 5 y 8 centímetros, porque mientras más largas y puntiagudas, aportan mayor elegancia a la presentación. El movimiento del cuerpo es muy pausado, pero a diferencia de muchos bailes, la esencia de la danza de las uñas largas está precisamente en la armonía con que las bailarinas mueven los dedos y sus punzantes uñas. Esta forma de saludar al público y darles la bienvenida es una curiosa costumbre del norte de Tailandia, pues en el sur del país emplean cáscaras de coco para representar la importancia del mismo dentro de la dieta tailandesa. Como ven, ambas danzas mueven más las manos que cualquier otra parte del cuerpo, porque la delicadeza y armonía tiene que reflejarse en un primer lugar. Así que ya sabe, si usted posee uñas largas y quiere sacarles provecho, tome dato, porque bailar al ritmo de la danza tailandesa será una divertida manera de darle la bienvenida a sus invitados. Aplausos En Costa Rica, ellos pintan sobre plumas de los pájaros. En Grecia, déjese atrapar por los cazacientes de estos restaurantes. Minutos dibujos. Plumas de patos, gansos, guacamayas y cualquier otro tipo de ave que utilizan para plasmar cualquier imagen que aunque sea grande, ellos saben disminuir a la perfección. La familia Ramírez vive de este peculiar y curioso arte. Por ello, un puesto en el mercado de San José les permite ofrecerlas a toda la población. Además, estas plumas cuadros se han vuelto tan famosas que exportan más de 500 plumas al mes para países como Estados Unidos, Canadá, México, Francia, España e Israel. La idea surgió hace siete años atrás y desde entonces la familia entera no ha parado de pintar cualquier paisaje, personaje o motivo en estas plumas que antes les permitía volar a un pájaro y que ahora es todo un fino y delicado lienzo. En el poco espacio que ofrece una pluma y con el uso de un pequeño pincel y algo de pintura acrílica, la familia Ramírez puede llegar a pintar una pluma en 18 minutos para luego venderla a un costo de 4 dólares las más pequeñas y de 30 dólares las más grandes en donde se utiliza la pluma de un águila. La gran habilidad que estas personas poseen les permite emplasmar hermosos dibujos sobre diminutas dimensiones que hacen llamar la atención de cualquiera que las vea. Admire este curioso y particular arte en donde la genialidad y la creatividad se adueñaron de una pequeña pluma. Si está conduciendo por las calles de Atenas en Grecia y divisa a varias personas en medio de la calle tratando de detenerlo, no crea que se trata de un peatón, es un mesonero en plena acción tratando de convencerlo de que su restaurante es el mejor. Muchos son los restaurantes a lo largo de esta vía, es por ello que estos tuvieron que igniarse la forma de llamar la atención para lograr captar clientes. El objetivo es atraer al comensal y dirigirlo al lugar. Es por ello que usted podrá observar a los mesoneros en plena orilla realizando movimientos y haciendo gestos con sus brazos para llamar la atención. Eso sí, tenga cuidado cuando circule por esta zona con su automóvil, pues parecen no hacer caso del peligro que corren al atravesarse en frente de su carro hasta el punto de tener que retirarse para no ser atropellados. Un trabajo que requiere de mucho riesgo a la hora de tener que realizarlo, pero que al mismo tiempo divierte y distrae a los transeúntes. Algunos agregan movimientos originales para diferenciarse del resto y hacer de su acto algo más llamativo. El único requisito para este trabajo es no tener miedo escénico y contar con mucho talento y creatividad. Como este señor que al momento de conseguir clientes, el canto es el principal ingrediente de su show. Vestidos con trajes típicos, todos los días estos personajes dedican su tiempo a competir entre ellos mismos de una manera sana y simpática para atraer clientes que próximamente degustarán de los mejores platos. Entonces, ya sabe, si viene conduciendo y se encuentra con estos mesoneros de carretera, le aconsejamos bajar la velocidad y cuidar de que no se lleve a uno por delante, pues no desistirán hasta convencerlo de estacionar en el lugar y disfrutar del restaurante. Sin duda, una ingeniosa manera de persuadirlo. Si visita Grecia, pasee por esta calle y diviértase con las ocurrencias de estos señores y, ¿por qué no?, deténgase en el que más le llame la atención. En este parque, en Nairobi, Kenia, si desea comerse algo, le recomendamos guardar un poco para los monos que habitan el lugar, pues apenas se dan cuenta de que usted lleva comida, querrán arrancársela. Bienvenido al parque de los monos. Así como suena, recién entrando al parque se acercarán a usted buscando comida o cualquier golosina que ellos puedan disfrutar. La experiencia de interactuar con los monos es increíble. No importa lo que les dé, pues estos monos no son nada tímidos a la hora de saciar su antojo. No debe temer de ellos. El tiempo los ha acostumbrado a vivir rodeado de personas, pues son muchos los que visitan el parque constantemente durante el día. Ellos solo querrán comer algo de lo que usted tenga. Más bien, no les dé mucha confianza, ya que no dudarán en acercarse con el fin de encontrar lo que buscan. Un parque que busca brindarle paz y tranquilidad a la hora de descansar y pasar un buen rato con sus familiares o simplemente dormir una siesta. Aquí la naturaleza se hace sentir mientras los árboles conversan con el viento y los monos se encargan de rodearnos. La entrada es libre, ya que es un espacio público alejado del ruido de la ciudad y las torres de concreto, donde cada quien puede relajarse y disfrutar de un contacto único con los animales en su hábitat natural, pues no pertenecen a nadie, ni existen rejas alrededor que impidan su libertad. El único requisito para entrar es traer un poco de comida y así compartir una tarde amistosa con estos simpáticos amigos. Recuerde que usted viene de visita y que ellos viven en el lugar, por lo tanto debería colaborar con un pequeño detalle para ser bien recibido. Acompáñennos en próximos programas a descubrir nuevas curiosidades en este viaje por los cinco continentes Sabía usted para saber lo que otros no saben.